La Cámara de Comercio de Guadalajara espera que en esta edición del Buen Fin participen en el área metropolitana de Guadalajara 13,640 negocios y empresas pequeñas, medianas y grandes, lo que representaría un incremento de 6% respecto del año pasado. El presidente de la Cámara de Comercio, Raúl Urán Galamadrid, hizo un llamado a los comercios que están a tiempo de registrarse en la campaña El Buen Fin, que se llevará a cabo durante cuatro días, del viernes 17 al lunes 20 de noviembre. Aún quedan dos semanas para que se inscriban y participen en las promociones con descuentos de artículos electrónicos, ropa y calzado, muebles y viajes. Las ofertas se aplican para las compras en tiendas y por la vía del comercio electrónico. Estamos a un par de semanas, todavía no se cierran los registros, de hecho, este lunes hicimos un llamado a aquellos comerciantes, tiendas, prestadores de servicios que quieran participar, que se inscriban. No tiene costo, es gratuito y sí cumple con un tema legal para evitarse problemas posteriormente con Profeco, porque si no están inscritos, pueden tener una demanda ante Profeco por publicidad engañosa. El trámite para registrarse es muy sencillo y requiere apenas de cinco minutos para que los establecimientos comerciales formen parte del fin de semana más barato del año. Nada más tienen que registrarse en la página de internet www.camaradecomerciogdl.mx y ahí pueden hacer el registro. Esto es un proceso que nos toma más de cinco minutos y vamos muy bien, vamos conforme al objetivo de comercios. Cada año hemos estado incrementando el número de empresas comercios que quieren estar. Los centros y plazas comerciales ya están listos para el buen fin y los consumidores pueden revisar cuáles negocios sí están dentro de esta campaña comercial. El buen fin se lleva a cabo en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar que se respeten todas las promociones y descuentos que se anuncian. Con imágenes de Yacir González, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.